Mirando a tu balcón Me pongo, 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 me pongo gaga de verdad Nena, cuando te veo, nena, tú, 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 tú me gustas, nena, mucho, mucho, nena, que yo me caso contigo, nena, cuando tú quieras, nena, poco, poco, como sea, nena, todo, todo, donde sea, nena, yo, 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 yo te quiero, nena, no te pongas nervioso, nena, yo, 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 yo soy gaga, nena, poco, poco, que te veo, nena, y me pongo nerviosa, nena, me pongo gaga, gaga, nena, no, 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 no me mides, nena. Nena, yo, 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 yo me quiero, nena, ay, 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 yo te adoro, nena, me pongo gaga, nena, po, 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 que me gusta, nena, mucho, nena.